Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser y es hora de hablar con Dave Colum, profesor de química que durante la última década se ha dedicado a escribir su ya legendaria revisión anual de cada uno de estos cada vez más locos años económicos. Es un placer verla de nuevo, Dave. Un placer estar aquí. Pues comencemos. El título de su revisión anual es El año que lo cambió todo y cubre muchos temas diferentes, pero ¿cuáles son los dos o tres cambios económicos más grandes que ha observado durante el 2020? Centrémonos en eso, Dave. ¿Cuál es el cambio más importante que ha observado? Hemos llevado a cabo una demolición controlada de la economía y no creo que se recupere en un futuro próximo. Creo que hemos socavado las capacidades para la creación de riqueza de nuestra economía. Eso es muy interesante porque si nos fijamos parece que la economía ha colapsado, ¿no es así? Las pequeñas y medianas empresas están desapareciendo del mapa y parece que no se habla mucho de cómo estas empresas son el catalizador que fomenta el crecimiento de la economía en el futuro. Parece que podemos ignorar este hecho y dejar que las grandes empresas como Amazon se hagan con el control total. Usted le ha llamado a esto demolición controlada, pero ¿de verdad piensa que lo es? ¿O simplemente es, digamos, una consecuencia inesperada de políticas nefastas? Creo que la pregunta es qué motivación se esconde tras esas políticas nefastas y creo que en este momento me atrevería a jugar con la posibilidad de que sabían lo que estaban haciendo. No creo que sean tan tontos y por eso digo que es una demolición controlada. El otro día vi que 275.000 restaurantes habían tenido que cerrar sus puertas en diciembre y esos son muchísimos empleados que se han quedado sin alternativas. La gente que trabaja en restaurantes, los camareros, por ejemplo, no tienen otro trabajo, porque precisamente son el tipo de trabajos a los que acudimos para comenzar nuestras carreras y ganarnos el pan cada día. Pero estos trabajos ya no existen. Además, muchos de estos restaurantes o negocios familiares que una vez fuera de servicio suponen un duro golpe para la familia completo y eso supone un gran daño tanto sociológico como económico. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Hace poco se descubrieron unas pintadas en la puerta de la casa del senador McConnell preguntando dónde está nuestro dinero. ¿Es esto parte de lo mismo? Si estamos ante una demolición controlada y nos adentramos en una época de impresión de dinero y lo que algunos describen como teoría monetaria moderna, dígame, ¿están estas dos cosas relacionadas? ¿Nos lleva esto a una nueva realidad en la que todo el mundo depende completamente del dinero del Estado y no tiene trabajo? La teoría monetaria moderna lleva entre nosotros unos 100 años y viene a decir que o bien se cobran impuestos o se puede imprimir dinero y los impuestos ya aparecerán por otro lado. Me parece irreal ver que haya estallado de la forma que lo hizo en el 2019 y siga mencionándose en el 2020. Me parece muy extraño, pero la verdad es que los confinamientos decretados por el Estado lo convierten en algo necesario. No me gusta mucho la idea del gobierno habiendo cheques en lugar de que la gente trabaje, pero si no se le permite trabajar, a la fuerza algo habrá que hacer. Parece que han hecho de la teoría monetaria moderna un mal necesario que nos devuelve a la razón de ser de esos confinamientos. Usted también menciona el concepto de mundo en el que invertir. Hablemos de la sección de su revisión anual titulada Creación de riqueza. Usted se pregunta si esto sigue siendo una posibilidad y creo que esto nos podría llevar a preguntarnos si todavía tenemos un mundo en el que se puede invertir. Esto es a lo que usted apunta porque esto a mí me suena a la muerte del capitalismo, Dave. ¿Me equivoco? Creo que hay una buena comparación a la que le dedico un buen número de páginas. Está en los gigantes de Silicon Valley. No creo que genere mucha riqueza. Podríamos decir que Google es una empresa fantástica que se dedica a acumular más y más datos, nos guste más o menos, pero no deja de ser una agencia de publicidad sofisticada. ¿Queremos comparar a Twitter con la metalurgia estadounidense? ¿Queremos comparar a Salesforce con Pfizer? ¿O a Salesforce con Raytheon? No es que yo sea un gran seguidor de lo que fabrica Raytheon, pero al menos fabrica cosas. Nos dirigimos a un futuro en el que las empresas, bajo mi punto de vista, no generan riqueza. Facebook podría desaparecer mañana mismo y no notaríamos la diferencia. ¿Es eso acaso creación de riqueza? Claro que no. En todo caso es agregación de riqueza, ya que hay gente que se está haciendo muy rica gracias a sus participaciones. Pero no deja de ser una especie de estafa piramidal. Tesla superó hace poco los 60.000 millones. Un cálculo muy rápido me descubrió que Tesla aumentó en un solo día el equivalente a 200.000 dólares por cada coche que fabricó durante el año anterior. Es una locura, y es lo que hace que no se pueda invertir en este mundo. Hace poco, Elon Musk, de Tesla, dijo, si queremos cosas, tenemos que fabricarlas. Se refiere al hecho de que él está haciendo coches y quiere diferenciarse de esos otros gigantes de Silicon Valley que solo hacen software y que escalan a base de más y más servidores, mientras que el coste de hacer esto se ha disparado de forma alarmante. Yo me he encontrado a mí mismo pensando mucho en la siguiente pregunta, profesor. El dominio público, ese lugar abierto a todos, parece que ha sido totalmente acaparado por las grandes tecnológicas. Y con ello hemos perdido ese dominio público. La gente ya no va a la biblioteca, por ejemplo. ¿Cree que el dominio público ha desaparecido? ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha sido del dominio público? ¿Ya no existe? He peleado mucho en Twitter desde que se celebraron las elecciones y a lo largo de todo el caos del Capitolio. Y creo que la pregunta del millón de dólares es si Twitter puede echar a alguien de su plataforma. Es verdad que no son una empresa pública. Quiero decir, están en bolsa, pero no se ocupa de y al gobierno. Esto lo relaciono con aquello de si podemos vetar a personas negras en nuestro restaurante. No podemos y esto es lo mismo, ¿no? No se puede excluir a nadie por razón de raza, creencias o color. ¿Y acaso la política no son creencias? Hay gente que suele ser muy razonable en circunstancias normales y que argumenta que Twitter puede echar a 70.000 personas de su plataforma porque están en el bando político equivocado. Puedo entender que echen a Trump. Creo que entiendo las razones, pero han echado a mucha más gente. También de Facebook echaron a Ron Paul, que jamás en su vida dijo nada incendiario. Es un encanto de persona y nunca se enfada, pero lo echaron de todos modos. Me parece una especie de incumplimiento de la primera enmienda muy serio y me parece que es la primera vez en mi vida que hablamos del auge del autoritarismo en Estados Unidos. La gente se apresura mucho en ponerle la etiqueta de malo al gobierno, pero el gobierno nos ofrece cosas como la red de telecomunicaciones, que desarrolló y mantuvo el gobierno, en la que se asientan esas aplicaciones. Esto quiere decir que pertenecen al dominio público y por lo tanto deben ceñirse a la constitución. La idea de que son una empresa privada... Yo no puedo abrir una tienda de perritos calientes en mitad de la autopista. El gobierno construyó esa autopista. Sí. Y yo no puedo construir una tienda de perritos calientes en ella, ¿no es así? De igual manera, no puedo construir una empresa pública e interferir en los asuntos de la gente. Hay mucha gente que está hablando de esto. ¿Significa que los tecnócratas y el gobierno están fusionados en una especie de corporatocracia, o como lo llamarían algunos, fascismo? ¿Cree que hemos llegado al punto donde ya no existe un gobierno público por y para los ciudadanos? Creo que sí. No cabe duda de que Rockefeller en su día tenía muchos contactos en el gobierno y está claro que la gente que ayudó a construir el país durante la revolución industrial tenía ataduras políticas. Esto no deja de representar la subrogación de la libertad de expresión, que ahora mismo está en peligro. Creo que si prestamos atención al tema en cuestión, veremos que existe la sensación de que hay mucha gente con opiniones políticas equivocadas. Hoy mismo leí un artículo que decía que el grupo de personas que gestionan las admisiones universitarias envió un email hablando de lo que sucedió en el Capitolio y en ese email no había lugar al debate. Se redactó como un hecho absoluto. Y yo estoy aquí preguntándome por qué se les envía a todos los potenciales nuevos alumnos un texto con un argumento tan rebatible y propagandístico. Los medios de comunicación nos han decepcionado. Me horroriza ver el estado en el que están. Ahora mismo dependemos de gente como usted y Stacy. Dependemos de los blogueros y dependemos de las noticias a las que buenamente podamos acceder, porque los medios de comunicación son horribles. Yo diría que tenemos que deshacernos de todos ellos. Van en la dirección equivocada. No sé qué se puede hacer, la verdad. La verdad es que merecería la pena profundizar en lo que comenta, pero me gustaría cambiarte tema por un momento. Usted ha comentado que el mercado de bonos ha llegado a su límite y que ha sido un pozo sin fondo durante años y años. Todos los que han vaticinado el límite superior del mercado de bonos se han equivocado. ¿Qué le ha hecho llegar a esta conclusión, Dave? ¿Es usted la próxima persona en perder dinero en su gran apuesta? Cuéntenos qué es lo que piensa y por qué cree que el mercado de bonos ha llegado a su límite. No voy a perder dinero porque no apuesto en su contra. Estoy muy lejos de dónde va a romper la ola y hace tiempo que aprendí a no hacer nada en corto. Y he dicho que Tesla me parece una estafa piramidal y no me atrevería a operar en corto con ellos. Nadie en su sano juicio lo haría. Es posible que el mercado de bonos no haya llegado a su límite. Podríamos llegar a tipos negativos del 10%, así que está claro que el mercado puede ir hacia donde quiera. Lo que está claro es que en el lugar en el que se encuentra ahora no se puede ganar dinero con los bonos. Es imposible sacar beneficio de estos bonos a no ser que seamos unos operadores muy diestros. Y no lo somos. Ni la generación del big boom ni los fondos de pensiones están a ese nivel. El mercado de bonos ya no vale nada como fuente de ingresos. Entonces sí que es una estafa piramidal, no hay duda. Sí. Si alguien hace dinero en él es que recibe el dinero directamente de los bancos centrales. Sí. Hasta que llega un punto en el que los bonos ofrecen rendimientos negativos. Es una de las estafas piramidales más grandes de la historia. Los tipos de interés están en mínimos que no se habían visto en 240 años de historia en Estados Unidos. Los tipos de interés del Reino Unido están en mínimos de los últimos 300 años. Estamos hablando de una burbuja en toda regla. Usted dijo no hace mucho en el podcast de Chris Martinson que el problema de los gobiernos es que no pueden ponerle un impuesto a la deflación, pero sí pueden hacerlo con la inflación. ¿Puede explicarnos esto? Es un concepto en el que pensé el año pasado al hablar de las maldades percibidas de la deflación. Hay muchas razones por las que la deflación no gusta. Una de las razones es que en el sistema bancario actual, que es inflacionario por definición, si pagamos interés por una deuda estaremos incrementando el suministro de dinero de forma natural. Un episodio deflacionario solo puede significar que algo ha ido muy mal, y ese algo está indudablemente conectado con el banco central. Es decir, que cuando se produce un episodio deflacionario es porque los bancos centrales lo han hecho fatal. Por eso no les gusta. Otra razón es que nuestros activos no reciben ningún tipo de apreciación, pero como las cosas se vuelven un 5% más baratas cada año, para nosotros ese 5% es un rendimiento directo. Lo que pasa es que los gobiernos no tienen forma de grabarlo. De hecho, si se produce una deflación real y nuestros activos se deprecian, tenemos derecho a una serie de exenciones fiscales, y por eso los gobiernos necesitan que haya inflación para grabar los retornos nominales. Profesor, me encantaría contar con usted en el siguiente programa. Estoy aprendiendo muchísimo de sus reacciones, así que espero que le parezca bien. Gracias por venir a Keiser Report. Encantado de quedarme para el siguiente programa, por supuesto. Muy bien, esto ha sido todo por esta edición de Keiser Report. Somos más Keiser y Stacy Herbert. Queremos darle las gracias a nuestro invitado, Dave Column. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.